¿Tienes un Yorkie o un perro de tamaño pequeño? Necesitas conocer esto. La aluxación patelar es una afección muy frecuente en los Yorkies y en perros de raza pequeña, donde la rótula se desplaza de su posición normal, generando incomodidad y mucha molestia. La podemos identificar porque nuestro peludo presenta cojeras o intolerancia al ejercicio o evita subirse a una superficie. También evita apoyar la pata afectada y estos síntomas pueden ser intermitentes y solo aparecer cuando el perro está corriendo o haciendo ejercicio. El tratamiento de la aluxación patelar es quirúrgico, por eso es muy importante que si ves estas cojeras en tu peludo, acudas inmediatamente con tu veterinario. Por eso es tan, pero tan importante que evitemos que nuestros perros pequeños salten del sofá o de la cama o hagan ejercicios de alto impacto. También es muy importante controlar el peso para evitar la obesidad y te recomiendo hacer ejercicios de fortalecimiento muscular.